En el día anterior a la grabación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, se añadieron, se agregaron, se suscribieron. 1,750 personas más al canal principal. También tenemos el otro canal de Neodios Santos y tenemos Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis internacionales. Y muy pronto, en cuestión de días, vamos a Radio Nacional de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7. Que nosotros nos mantengamos en pie de lunes a domingo se debe a ustedes, a la atención que nos prestan. No se debe a dinero de políticos o empresarios, no. Se debe a que tú dedicas a nuestro trabajo lo más valioso que tienes en tu vida, aparte de la salud, que es tu tiempo. A toda la gente que es habitual y aún no se ha suscrito, les doy gracias de antemano porque puede ser que hoy tú te suscribas y compartas nuestros contenidos y actives la campanita, ¿no? De esta forma nos ayudas a seguir creciendo. Se ha dado en el Senado de la República Dominicana un golpe contundente y el mismo viene del puño del presidente Luis Abinader, el mismo hombre que de repente no tenemos que dudar que se guíe por un espíritu demócrata. Pero lo que acabamos de ver, de lo que hemos sido testigo, es de una gestión unilateral e impositiva. No estoy cuestionando eso porque recuerden que el espíritu de impolíticamente correcto no es analizar las cosas en función del matiz de lo moral y lo ético, sino a través del prisma, ¿de qué? Del juego de intereses, del juego de poder que es de cara a nosotros a moral. Señores, el presidente tiene una razón muy fuerte para imponer una vez más a Eduardo Estrella como presidente del Senado. Pero no seas impaciente porque en cuestión de segundos te comienzo a revelar qué motivó a que Luis Abinader golpeara a sus propios senadores y les hiciera tragar un muy amargo sorbo del poder desde el Palacio Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha activado en el PRM en el año dos mil veintiuno? Señores, la reelección del actual presidente. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la reelección de Luis Abinader con que se imponga a Eduardo Estrella en el Senado? Piensa un poco más porque sé que tú eres muy inteligente y pudiese ser que incluso antes de que yo culmine este análisis te percates de cuál es la jugada. Pero hay que responder una pregunta. ¿Por qué Eduardo Estrella ha dado tanta agua de beber en el Senado? A un punto tal que les puedo decir, les puedo revelar que un grupo de senadores se atrevió a sugerirle al presidente. Y cuando digo sugerirle me refiero que le manifiestan las experiencias que están pasando allí que no son nada agradables. Y eso es una sugerencia. Es una especie de chisme de Estado para que el presidente cambie a Eduardo Estrella. Y quizás ahí podríamos tener la primera razón de por qué el presidente decide ratificar a Eduardo Estrella a través de la dirección ejecutiva del partido. Y es ahí que Ginette Brunigal dice, me enteré por la prensa que se ratificó a Eduardo Estrella y esto es una falta de respeto al Senado. Eso dice Ginette Brunigal. Pero señores, la razón por la cual Eduardo Estrella ha sido una piedrita en el zapato de los senadores del PRM, y lo dije en una ocasión es porque se ha revelado como un, digamos, un gerente psicorrígido. Y eso ha causado mucho malestar. Nadie cuestiona la seriedad de Eduardo Estrella. Yo dije en una ocasión, si ese hombre fue ministro de obras públicas y vive en la misma casa, el mismo apartamento en Santiago, en el cual vivía antes de asumir ese cargo en un gobierno de Joaquín Balaguer, ese señor tiene que ser una persona seria. Pero quizás esa psicorrigidez que va de la mano de esa pulcritud no sea un elemento añorado en el Senado. Ojo, yo no sé si para bien o para mal. Ya eso sabrán los senadores por qué razón quieren quitar a Eduardo Estrella. El punto es que el presidente lo ratificó en contra de la voluntad de sus senadores. ¿Y por dónde anda el asunto? ¿Por dónde se le mete el agua al coco? Miren, señores, lo que está pasando ahí es que hay una persona que tiene apetencias presidenciales muy serias. Y hay otra que no se sabe si pegue, pero en todo caso a Luis Abinader no le interesa ponérsela fácil a todo aquel que añore competir con él en el 2024. La primera persona es Antonio Tavares, senador del PRM. Ese señor tiene sus apetencias presidenciales. Luis Abinader no se la va a poner fácil porque sabe perfectamente que ser presidente del Senado sería el trampolín idóneo, ¿no? Para posicionarse. Pero en esa misma línea hay un hombre más célebre, más conocido, que sí podría hacerle sombra. Y hace tiempo que Luis Abinader quiere, digamos, neutralizar ese proyecto aún en el vientre. Me estoy refiriendo a Faride Raffol. Es más que evidente. Es palpable que Luis Abinader ha sabido leer las apetencias presidenciales de esa muchacha. Y para muestra un botón, yo siempre cito cuando ella en la inauguración de un hospital acá en la capital, decía, se quejaba de que esa comunidad tenía años pidiéndole esa obra al gobierno de Danilo Medina. Y cuando Luis Abinader toma el micrófono para sorpresa de todo el mundo, Luis dice todo lo contrario. Reconoce la gestión de Danilo Medina en la construcción de uso oficial y va más lejos el propio presidente al decir que lo único que ellos vinieron a hacer fue a completar el 5% que faltaba y a inaugurar la obra. Y reconoció a las autoridades pasadas y les dio el crédito. Pero quizás o sin quizás, Luis Abinader no quería hacer eso. En verdad, el presidente simplemente le cayó la boca a Faribir Raful delante de todo el mundo y delante de ella porque el hombre no quiere que la muchacha saque cabeza. Para muchos estos podrían verse como algo mezquino, pero para otros podría verse como lo que realmente es el juego de poder. Tener allí a Eduardo Estrella y ratificarlo es de momento una forma de ponerle un, digamos, un stop a las apetencias presidenciales de Faribir Raful porque ahí había varios candidatos a ser presidentes del Senado. Pero a la hora de la verdad, Luis Abinader no tenía la garantía de que Faribir Raful no se fuese a colar ahora o en un año después. Esa es la razón por la cual Luis Abinader va a mantener hasta el año dos mil veinticuatro y en este pronóstico no creo que me vaya a equivocar. Oiga bien, hasta el año dos mil veinticuatro Luis Abinader va a estar designando al presidente del Senado, él, ratificándolo dictatorialmente. Porque no es verdad que Luis Abinader ya con su proyecto reeleccionista andando, va a permitir que se utilice la presidencia del Senado para catapultar a cualquier candidato interno que le haga una competencia férrea en las elecciones del dos mil veinticuatro. Esa es la jugada, esa es la lectura que hacemos nosotros a través de este análisis de por qué, entre comillas, sorpresivamente, Luis Abinader decidió ratificar en el Senado un año más a Eduardo Estrella, a pesar de que no era querido por sus propios senadores, es decir, los del PRM. Señores, hay distintas plataformas en las cuales están los contenidos de Impolíticamente Correcto. Estamos en tvspanik.com, que es una plataforma que recoge los contenidos de los productores dominicanos para que usted, si es dominicano y está en cualquier parte del mundo, pueda disfrutarlos. Allí también están nuestros análisis junto a los de otros colegas dominicanos que están haciendo un excelente trabajo. También estamos en www.controlandoelegido.com, con Eddie Olivo a la cabeza. La diáspora de República Dominicana no solo ve nuestros análisis, sino que se entera de lo que pasa acá en el país, y nosotros nos enteramos de cómo están las cosas con la diáspora a través de www.controlandoelegido.com. Y también estamos en el este, señores, y güey, y la romana a través de Romana TV todos los días a las cuatro de cuatro a cuatro treinta, los contenidos de Impolíticamente Correcto en Televisión Nacional, gracias a estas plataformas por exponer nuestro trabajo y hacerlo llegar hacia ti. Así que, pero sobre todo, que nunca se me puede quedar, está la gracias, gracias infinita a todo aquel que comparte su tiempo para, digamos, disfrutar, criticar incluso, y confrontar sus ideas con las nuestras. A través de eso, lo más falloso que tiene después de la salud, que es su tiempo. Charlie Mariotti es la figura que ha salido de momento a defender al partido de la liberación dominicana. Y esto no es casual, no es una jugada alegre. Charlie Mariotti, nos guste o no, es uno de esos pocos peledeístas que no ha sido sindicado o etiquetado o vinculado a un hecho de corrupción. Recuerdo que tuvo un dimidirete con, me parece que con faña, e incluso hubo un proceso de sometimiento, pero eso quedó ahí. No fue un asunto que afectara a Charlie Mariotti. Lo único que podríamos decir de este señor es que es una persona de un temple contundente, se enoja o se quilla de casi nada o por cualquier cosa. Es su temperamento. Me parece que a eso le llaman de mecha corta, si no me equivoco. Me corregirán en los comentarios. Pero Charlie Mariotti dijo algo que quizás no debió. Cosas que le pasan a uno. Caramba, a cualquiera se le va. Y fue cuando dijo aquello de que el noventa y nueve por ciento de los peledeístas o de la gente del pelede que pasó por el tren de gobierno era gente seria. Y que quizás solo el uno por ciento se corrompió. Miren, muchos vieron esto como una declaración de muletilla. Lo vieron como algo para reforzar la esa postura contestataria del principal partido opositor. Pero nosotros, que siempre estamos oliendo las cosas más allá, vimos algo preocupante para ese PLD. Cuando Charlie Mariotti dice que el noventa y nueve por ciento del partido es honesto, está haciendo una declaración que trata de reparar algo que él o un grupo al más alto nivel ha logrado detectar. Y esto es lo preocupante. Señores, que Charlie Mariotti se despache diciendo eso es un reflejo, una prueba de que el PLD o más bien las bases de ese partido están desmoralizadas, de que este tema de la lucha contra la corrupción, de la justicia independiente ha logrado calar en el imaginario colectivo de esas bases a un punto tal que las mismas han logrado somatizar ese asunto como algo verás. ¿Qué estoy diciendo? Que eso que dijo Charlie Mariotti es la comprobación de que mucha mucha gente en el PLD cree que en verdad la corrupción que se dio en ese partido se corresponde con lo que se está denunciando en la opinión pública? Y muchos, uno no sabe, muchos lo tomarán como algo bueno, pero otros lo toman como algo que afecta la dignidad de su condición de ser peledeísta. Y es por eso que ahora sale Charlie Mariotti diciendo no, no crean eso, no es para tanto. Si acaso el 1% de nosotros se corrompió. Esa es la razón de ser de esa declaración de Charlie Mariotti. Y sé que mucha gente en su foro interno así lo procesó. Por eso es que digo, Charlie Mariotti no debió decir eso. Porque incluso ahora en la oposición se percatan de que es verdad, las bases de ese partido se sienten replegadas. Las bases de ese partido se sienten avergonzadas. O al menos una parte tan importante que obliga al presidente de ese partido a tener que salir diciendo algo que eleve la moral política de esa organización. ¿Qué es lo que se deja ver? Que ahora mismo gran parte de las bases del PLD están desmoralizadas. Y eso es lo peor que le podría estar pasando a esa organización. Porque de seguir siendo así, no sabemos si el estatus de la principal fuerza de la oposición se mantenga. Aunque eso depende de muchas cosas. Porque hay que ser aterrizados. Por más genio y estratega de la política que sea Leónel Fernández, en verdad uno no ve a corto plazo como en términos matemáticos, numéricos, la fuerza del pueblo logrará sobreponerse o ponerse a la par más bien con el PLD. Porque hay un asunto y es el siguiente. Si Leónel Fernández no hace una primaria abierta para decidir quién va a ser el presidente o candidato de la fuerza del pueblo, aunque todo el mundo sabe qué es Leónel. Danilo Medina, oigan esto, ni tonto ni perezoso, o el PLD más bien, haría una primaria abierta. Para que la opinión pública vea que en el PLD fue a votar un millón de personas. Mientras que en la fuerza del pueblo, su candidato presidencial se escogió a través de una asamblea de cientos de personas, me están copiando ya. ¿Por dónde va el asunto? Pero no quería dejar pasar esas palabras de Charlie Mariotti. Porque cuando las vi dije, bingo, aquí hay algo. Y miren lo que es. Hay un problema psicológico colectivo en las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Esas bases están en su gran mayoría actualmente desmoralizadas porque han somatizado el tema de la corrupción. Y sí, también ellos se lo han creído. ¡Suscríbete al canal!